Queridos amigos este vídeo es para mostrarle el baile del campeón mundial tango escenario 2020 que como ustedes saben se realizó en modo virtual en el mes de agosto estos campeones son colombianos de la ciudad Manizales donde obtuvieron un reconocimiento por el aporte a la cultura también fueron galadorados en el 2019 con el premio embajadores del tango patrocinado por unesco y argentina y entregado por la asociación civil pro tango la cual presido tienen una larga trayectoria en los mundiales fueron finalista en el mundial de tango 2016 tercer puesto en el 2017 segundo puesto en el 2018 quinto puesto y pareja seleccionado por el público en el 2019 y ahora 220 campeones mundiales tango escenario veamos el baile señoras señores la pareja campeona del mundo 2020 elegida por el público en el estilo tango escenario es la pareja número 13 conformada por diana franco durango y valentín arias delgado representantes de la ciudad de manizales colombia hacerse el granja de la ciudad de manizales colombia del mundo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!